Chicos, voy a presentar vos... Ay, ¿dónde estás? Ay, ay, déjalo todo, déjalo todo. La voz de la canción. ¡Ya me costa! Un aplaudimiento para ahí. Muy bien. Vas a cantarla y no lo sabía. ¿Vos leo que cante la canción? ¿Sí? Va. Bon dia. La mayoría de vosotros no había una escut cuando yo cantaba esta canción. La verdad es que me han agarrado de sorpresa. Fa dos días me han dicho que tenía... Y yo no me lo recuerdo. Fa 20 años, más de 20 años que la voy a cantar. Y yo no me lo recuerdo mucho. Así que si hay algún fallo... Pues... Es lo que hay. De verdad. ¿Vamos? ¿Vamos a ver? ¿Hay alguien que quiera? No sé si hay algún castellano o no, ¿no? ¿Tots som valencians? ¡Eh! ¿Sos valencians? Vale, va. Estoy fent temps para repassar. Dispara. Me... Che, 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 che. Sí, historia. Bueno, mientras busquen la canción, la historia de esta canción es que yo era el músico de l'estudi de grabación, on ellos doblaven. Y entonces el director de l'estudi em va a cridar porque n'hi había un problema. Primero que la versión original, la música de la versión original, no se podía tocar ni hacer una copia. Tenía que ser la original, ¿vale? Entonces me va a cridar, me va a dir, mira, tení un problema, porque el to de la canción no le iba a ver. Espera. Entonces me va a fer baixar a l'estudi perquè escoltara la canción, porque el to de la canción no era bo para una chica. Entonces yo, como soy cantante, me va a dir, prueba tú, ahora sí queda bien. Y a la quarta regada de cantarla en la letra traduída, es va a quedar como la conegueu. Yo no la he cantado desde el mar. Pero bueno, anem allá, ¿no? Aplaudireu, faixa lo que faixa, ¿no? Aplaudir, vale, una prova. Aplaudir. Vale, muchas gracias. Y no cantar lo que siga, vale. Si vas a descubrir, la bola del drag, has de ser entrepidianos a tres viajar. Ahora has de gritar, la bola del drag. Es un gran misterio que puedes revelar, cap al mundo en que es un país encantado. Aniré sempre parlar, sempre cap avall. En moltes coses noves ens podrem transformar. Volarem per l'espai amb un núvol sideral. L'aventura comença, anem a buscar-la, anem, 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 anem. Per mar i per muntanyes i per tot l'univers. Intentem trobar a les voles del drag. I al final segur, les voles del drag seran nostres. Intentem sentir capar, unir-te a Goku, no i a ferir. Sempre avani amb vol de valor. Sobrintos de les naves, la vida és el millor. Si vols descobrir, la bola del drag, has de ser entrepidianos a tres viajar. Ahora has de gritar, la bola del drag. Es un gran misterio que puedes revelar, cap al mundo en que es un país encantado. Aniré sense parlar, sempre cap avall. Aniré sense parlar, cap al mundo en que es un país encantado.